Aplausos Meneando la cintura a esa niña No se puede aguantar Meneando su cintura a esa niña No se puede aguantar Desesperado por su amor Que ya he perdido la razón No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No se puede aguantar Cuando María comienza a caminar Cuando María comienza a caminar Al ritmo de sus tacones María Al ritmo de sus tacones María A chiquitiqui chiquitiqui A chiquitiqui chiquitiquita A chiquitiqui chiquitiqui A chiquitiqui chiquitiquita Pon pon azúcar y crema Pon pon Su labio son Cuando me cruzo con ella En el barrio del portal Mi corazón late a late Y así comienza a sonar A chiquitiqui chiquitiqui A chiquitiqui chiquitiquita No se puede aguantar No se puede aguantar Que no se puede aguantar No, no No se puede aguantar Ana María, mi María, qué dolores, esa gitana va robando corazones Meneando la cintura a esa niña, desesperado por su amor Que yo he perdido la razón, no se puede aguantar Que no se puede aguantar, que está ahí Cuando María ponte a caminar Al ritmo de su tacón en María Al ritmo de su tacón en María Bambón de azúcar y crema Cuando me cruzó con ella en el barrio del portal Mi corazón late a la vez y así comienza a sonar No se puede aguantar No 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 Lo que me cruzó con ella en el barrio del portal